Música 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 ¿Quién me va a cegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar un corazón partido? ¿Quién hará de pie a ver el 16 de enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me sirve y te da tu cariño mío? ¿Quién me va a curar un corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me escapa de esta coche y se hace frío? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién me escapa de esta coche y se hace frío? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a buscar mi corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a servir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar su vida a la luna para que entregar su телефон?